Sí, pues mira, muy satisfechos, muy satisfechos, creo que este evento cae en un momento sumamente oportuno en el sentido de que justo el día de hoy inician las campañas federales y bueno, pues estas reflexiones que se hicieron el día de hoy acerca de los riesgos, de los desafíos que tiene nuestra democracia, pues con un especialista de la talla de Lorenzo Córdoba yo creo que mi mandado va a ser el día, el momento y sobre todo el contenido que nos presentó esperamos que realmente para las personas que asistieron se lleve no solamente una reflexión sino este llamado a la acción, necesitamos participar, necesitamos ser nosotros actores de la democracia y básicamente es lo que estamos buscando como Coparmex, motivar a la gente a la participación.